¿Quieres venir en agosto a disfrutar de estas bellezas naturales? Te invitamos. Agencia de viajes y excursiones al mar te invita muy cordialmente a venir a la Huaseca Potosina. Salimos el día 9, regresamos el día 12. Con un costo de 2.500 pesos por persona en base cuádruple, ¿qué les incluye? Les incluye hospedaje, dos noches, todos los paseos, todos los traslados y todas las entradas a los lugares. Aquí en la hermosa Huaseca Potosina. Teléfono 36830508. Salimos de Guadalajara, zona centro.